y hola chicos el día de hoy vamos a hablar sobre las diosas que es un punto a conocer en blog farc plus y pues bueno primero que todo nos vamos aquí donde dice farc para los que somos nuevos por lo que son nuevos chicos aquí como pueden ver yo tengo una diosa luna cuando se ingresa solamente le aparece esta tierra como escogemos esta diosa esta tierra para eso tenemos que irnos aquí donde dice look deck que son este dioses le van a dar aquí y a ustedes esto no le va a aparecer chico gay eso no le va a aparecer le va a aparecer aquí arriba le aparece aquí arriba este luna o sol ok ustedes deben de escoger una de las dos les recomiendo que si van a escoger escojan de acuerdo a su horario de trabajo es decir si ustedes se la pasan este farmeando en el transcurso del día pues escojan a la diosa del sol pero si ustedes son como yo que trabajan en el transcurso de la noche escojan a la diosa de la luna también deben recordar que eso trabaja con el horario utc muchachos es decir aquí en colombia el horario utc el horario el lunar es de 6 de la tarde a 6 de la mañana utc que en colombia vendría siendo desde la donde de las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada ok chicos ese es el horario utc y para lo del sol bueno al revés desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde del sol bien una vez explicado esto pues bueno nada tenemos que escogemos este van a comprar aquí a donde dice shop entienda en compras y van a comprarse una semilla lunar ok una planta lunar darán comprar y listo le salen 150 gemas y su producción es de 450 gemas y para lo que son del sol igualmente al revés comprar una de sol y de a 450 gemas no podemos plantar chicos obviamente una de sol en nuestra tierra lunar porque no van a castigar oa lo mejor te quitará más cosas de lo normal ok así que trabajemos bien sigamos la regla y pues bueno lunar en diosa de la luna sol en diosa del sol ok bien ustedes compran van a ir a sus tierras una vez ustedes ustedes activen a la diosa le va a aparecer aquí le dan clic y van a sembrar la común y corriente normalmente chicos y la van a plantar normalmente ok solamente le dan acá donde dice esto yo lamentablemente ahorita no cuento con gemas chicos porque porque me la gasté toda sembrando ok está aquí la de si este una nfc lunar o es una básica o serán en básica y aquí van a colocar el nombre de la planta y listo y sembrar no la siempre porque como les digo chicos este me gasté todo el dinero llenando llenando la tierra y no me percaté de que estaba esto ok tengo todo esto sembrado y me quedé sin gemas la verdad hay que trabajar una vez escojan a su diosa tienen que trabajar en el horario de la diosa muchacho porque nos van a estar dando bonificaciones y puede que nos estén regalando este como por ejemplo una cristal sic o una bella sic o una jimmy todo eso no las diosas nos regalan a nosotros si hacemos las tareas que nos están correspondiendo ok nos pueden regalar también este potes matero eso también regalan las diosas por eso digo una vez con a su diosa trabajen en el horario de la diosa chicos ok para que tengan una mayor ganancia una mayor rentabilidad y nada chicos este un vídeo súper corto solamente quería sacarlo de duda para los que no saben para qué sirve la diosa pues ya tengan una idea de qué trata eso diosa sol diosa luna bonificaciones castigos por este irrumpir el horario de ella trabajar en el horario que no te corresponde también te van a castigar en qué sentido en que te puede este consumir más agua se puede consumir más agua en que no te va a dar una buena producción toda esa cosa una vez otra cosita chicos que se había olvidado una vez chicos este su planta ya estén para reclamar reclámenlas también en el horario de su diosa chicos porque porque puede ser que le dé una bonificación como digo puede una bonificación de una planta totalmente de estas gratis para que no las compren ok y también si las retiran en el horario de la diosa que no es de ustedes le va a castigar en qué sentido en qué sentido que éste te da 850 y te puede estar dando 800 o sea son 50 gemas que te van a quitar chico así que ojo con ese con ese asunto de las diosas ok ahora sí chicos yo me despido bye bye